muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a ufc3 después de bastante tiempo como suele ser habitual últimamente no bueno antes de nada os agradezco el apoyo del canal como también es bastante habitual y nada y el apoyo que estoy teniendo yo en primer lugar no así que yo me alegro de que os estén gustando tanto los vídeos como me estáis diciendo y nada vamos a seguir creando nuevos luchadores y nuevos y nuevos boxeadores en según qué juego no hace falta que lo diga porque además creo que fue en uno de los últimos vídeos ya sino en el último de final champions quizá pero voy a meter bastante variedad ahora a principios de año y bueno espero que os guste simplemente para salir un poco no me gusta tampoco encasillarme no me ha gustado nunca y me estoy encasillando demasiado todo se ha dicho no pero pero por eso vamos a ir metiendo bastante variedad más pronto que tarde al lío a quien creamos hoy pues como estamos viendo vamos a crear a yerbonta david después de la victoria por KO contra gamboa a mí me sorprendió el combate yo sinceramente si bien sé que david está bastante bien y batido ahora ya lleva 23 victorias y ninguna derrota de las cuales de las 23 me parece que lleva una brutalidad creo que son 22 por KO el chaval verás que está claro que por algo mayweather apuesta por él y es uno de los luchadores o boxeadores franquicia de la marca ahora mismo no pues aparte de eso yo pensaba que a lo mejor gamboa tenía bastantes posibilidades de llevárselo pero no a mí me ha decepcionado bastante de hecho david ha dominado la pelea desde el principio prácticamente y aunque al final estuvo ahí yuri arkis intentando bueno yuri arkis intentando jugar un poquito con la derecha y tal nada lo noqueó casi al final de la pelea y para adelante no entonces bueno vamos a crear a este nuevo campeón mundial y ya está yo creo que sinceramente ha quedado bastante bien es muy rápido con la pegada que le caracteriza lo metido en el peso pluma porque en el ligero no me cuadraban ni los pesos ni las estaturas para david se quedaba demasiado ficticio para mi punto de vista entonces vamos al lío información general nombre yerbonta y apellido david que viene apodo yo lo puesto de warrior pero el original es de tank que pasa no viene en el juego así que de warrior o el que a ustedes os guste apodos redes sociales yerbonta a es el es el original suyo y ciudad natal bueno le puesto ahí bayton roach en los ángeles estados unidos edad 25 años esto es real categoría de peso peso pluma peso 62 kilos y altura 168 como digo quizás este punto el de estatura peso es lo más complicado de cuadrar en ufc porque dicta bastante de las características de muchos de los poseadores que estoy creando últimamente no y hay que cuadrarlo muy bien para que hombre para que por lo menos tengas la sensación de que estás manejando a ese personaje entonces es quizás lo que más me está chocando de ufc 3 desde que empecé a crear personajes en definitiva no tanto de ficción como reales sobre todo reales los de ficción siempre se cuadran un poquito mejor apariencia vale modelos modelos predefinidos y lo tocamos el pelo le hemos puesto en la cabeza estilo este de aquí es el que quizás más se parezca de los que vienen en ufc que aunque tiene bastantes modelos pero ninguno termina de cuadrar con lo que es el corte de yerbonta este es el que estuve a punto de ponerle al principio pero como veis no hay por dónde cogerlo entonces pues me quedo con este por mucho color de pelo negro cejas le vamos a poner el estilo primero de la tercera fila color de pelo negro bello facial estilo le vamos a poner este de aquí tercera fila el tercero vale es como este difuminado y diréis y eso que estoy viendo y de la perilla tiempo al tiempo color de pelo negro bello corporal estilo el primero de la primera fila es decir totalmente afeitado o rasurado color de pelo nada ni os lo enseño cabeza vale plantilla nos vamos a quedar con la primera de la última fila esculpir empezaremos os voy a dejar dos segunditos tres por pestaña y ya está ahí usted pausas el vídeo y lo vais pillando esta sería la pestaña cabeza pestaña frente ojos mejillas orejas nariz vamos a ir para abajo mandíbula barbilla boca y labios muy bien ahora los ojos se los vamos a poner en negro vale el primero cuerpo el marrón el segundo queda también bastante bien lo tengo que decir que lo probé y queda bastante bien pero a mí el negro más oscuro es el que más me gusta el cuerpo lo vamos a poner el primero de la segunda fila la piel va a ser la última de la segunda fila esta tampoco queda mal como veis de hecho un momentito porque me acabo de rayar bastante de hecho estoy por dejarla hasta esta fijaos lo que os digo es porque en el momento de la creación no me convencía demasiado pero es que lo estoy viendo madre mía queda incluso mejora que sí creo que estaréis pensando ahora mismo lo mismo que yo pero bueno ya os digo yo os lo bueno os lo voy a mostrar como lo había creado que por algún motivo pues creo que es el que más me convencía pero como veis está no queda nada mal no queda nada mal pero lo cierto es que después ya probado en el octógono vital que verá que ya lo probado en tres combates a davis este es el color de piel suyo real lo cierto es que es que me estoy rayando muchísimo porque aquí en la creación si os dais cuenta este color le pega más pero luego te metes en lo que sería el ring o en el octágono y este es el suyo super raro pero bueno ustedes lo probáis y yo creo que éste os gustará más vale es que varía bastante de lo que es la pantalla está de creación con el foco este que tiene el personaje a una vez que ya te pones a pelear con él es una una cogida bastante potente pero bueno ahí dejó la opción lo probáis ponéis el que queráis no tenéis mal yo de momento lo voy a le voy a dejar este que es el que le había puesto en un principio tatuaje bueno pues os lo enseño le he puesto la capa 7 bueno capa 7 ahí arriba vale que viene a la parte del hombro derecho llevan casi todas las capas entre 2 y 3 puntos de opacidad menos si en verdad este es el color suyo veis este color le viene muy bien lo que pasa es que es una cogida muy potente bien la capa número 6 es esta cara al revés en la parte de la entre las dos clavículas y con tres puntos de opacidad menos la capa 5 es este tatuaje que estáis viendo aquí que viene a la parte del cuello y está al revés vale al revés tirando con los rayitos los radios a lo que sería la derecha 2 puntos de opacidad menos capa 4 en el pectoral derecho de yerbonta capa 3 es la perilla a ver si efectivamente la capa 3 es la perilla la parte de la barbilla cuadradito y con no sé no recuerdo si tres o cuatro puntos de opacidad menos creo que tres vale queda bastante centrado bastante natural con el resto de la de lo que serían los rayos de la barba y eso es lo que buscamos naturalidad y la capa 2 y la 1 son dos rayitas en el bigote muy finas que os la voy a enseñar para que la veáis de cerca bueno si os la enseño venga y ahora volvemos ahí veis como quedan buscamos un poquito de irregularidad pero ya os digo dos líneas muy finas en el bigote ahora tatuaje está estamos le vamos a poner en el brazo izquierdo lleva esta capa 2 en el antebrazo dándole la vuelta y la capa 1 a la inversa en el bíceps izquierdo bíceps tríceps vale le da la vuelta brazo derecho es un único tatuaje que rodea hasta lo que sería la mitad un poquito más del hombro y se mete en la muñeca pero muy levemente vale le damos una vuelta y media al brazo y lo tenemos y la pierna derecha es un tatuaje que es el mismo pero fijaos como varía el efecto queda muy guapo y además este ha quedado no voy a decir perfecto porque no me gusta pero que ha quedado muy muy bien equipamiento short de combate de bermudas largas protector bucal le vamos a meter este de aquí que le viene a yerbontas muy bien y nada más y en accesorios yo aquí no le he añadido nada más habilidades estadísticas pues golpeador como no puede ser de otra forma y os dejo las pestañas 2-3 segundos para que podáis pausar y pillar rápido fuerte yerbontas de ibis vale aquí no hay mucho que añadir lo vais a probar y lo vais a ver esta sería la pestaña de golpeo grappling por lo menos para que se pueda defender sin demasiadas florituras todo se ha dicho estáis viendo que no tiene más que un 72 pero bueno ahí está fitness y salud en ventaja le vamos a meter usurpador de cuerpos nivel 5 punto de inflexión nivel 5 despertador nivel 3 precisión lacer nivel 5 y vengativo nivel 5 movimiento no lo enseño porque ya sabéis el motivo vale cada uno tiene desbloqueado uno y les gusta darle su puntito y en estilo le vamos a meter la personalidad de alistair obren le viene muy bien le viene muy bien así sin demasiada como diciendo aquí está el tío música de entrada no la enseño porque youtube y su copyright me cruje vivo postura de josep benavides provocaciones igual que los movimientos hay que cada uno ponga lo que prefiera para sobre todo eso para el online y posición zurda que yo siempre digo lo mismo si queréis que os enseñe provocaciones porque digáis jacob mira pues yo le doy al online de ufc una barbaridad o tal y quiero que la provocación o el movimiento o lo que sea sean los que tú pondría viendo al yerbontas en este caso real no pues yo me pongo y os lo digo sin problema pero en principio como lo que nos centramos en la creación pura del personaje y esto lo dejamos un poco más ahí de lado aparcado no pues lo que sería eso buscamos la apariencia más cercana posible pues ya está que queréis más detalle pues lo decís y ya está no hay más y este sería nuestro yerbontas david espero que os guste si es así le podéis dar al like suscribir o comentar etcétera nada lo que os decía al principio va a venir mucha variedad ya ya vamos estoy hablando de dos semanas máximo entonces espero que estéis preparado y aunque lógicamente no os va a gustar todo porque cada uno tiene su gusto como es lógico pues espero que comprendáis que necesito a nivel personal ampliar el abanico en el canal porque es que necesito tengo la sensación de que eso de que puedo dar mucho más de lo que estoy dando y si bien me gusta mucho la creación en UFS 3 UFS 3 en su momento fue un estreno en el canal que no le gusta a mucha gente y para que veáis es lo que se ha convertido la serie sino eso y en Final Champions me gusta crear personajes y demás quiero ampliar el abanico creando personajes en otro tipo de juego que bueno ya pondré encuesta pero me podéis ir escribiendo y decirme Jacob puedes crear personajes en tal y yo os diré si no lo tengo no lo tengo lo que sea no y bueno vamos a ir viendo cosas ya está poco a poco no voy a desvelar nada más un abrazo gente espero que os guste este vídeo este yerbontas davis y nos vemos en el próximo vídeo adiós